Hola, mi nombre es Diego Jauret y seré el ayudante del curso de análisis de posgrado dirigido a los alumnos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Creé este canal por el tema del coronavirus y así todos podemos trabajar desde nuestras casas y más seguro. Lo que vamos a hacer básicamente en un principio va a ser intentar hacer esta guía o los ejercicios más importantes son los que voy a hacer. Por ejemplo este de aquí o también este de acá para trabajar las definiciones y algunos otros conceptos que se trabajan en estos dos puntos de acá. Si surgen dudas o si quisieran que hiciera algún ejercicio en particular o si hay temas del libro de Bartlett que no se entiende pueden ponerlo en los comentarios, enviarme un correo el cual les va a llegar a ustedes y ahí yo veo si puedo hacer algún video al respecto. Uno cortito y trabajamos entre todos. Bueno y aprovechando hagamos el primer ejercicio. ¿Sí? A ver. El primer ejercicio corresponde a este de acá que simplemente es entender la definición de lo que es una sigma de álgebra. Ahora acabamos de traspasar el ejercicio. Bueno la verdad todavía no me manejo bien con esta herramienta así que de a poco todos estos traspasos van a ser un poquito más pulcros. Y bueno comencemos. Tenemos un conjunto no numerable. ¿No es cierto? Aquí y tenemos una familia M donde van a estar todos los conjuntos que son numerables o su complemento es numerable. Entonces hay que probar que es una sigma álgebra. ¿Sí? Entonces para recordar que es una sigma álgebra. La sigma álgebra tiene que cumplir tres condiciones. Bueno una sigma álgebra para primero construirla tenemos que tener un conjunto y conjunto. Y llamaremos en este caso le vamos a llamar N caligráfica. Un subconjunto de las partes de I. Entonces va a ser es una sigma álgebra. ¿Sí? Cumple lo siguiente. Primero el conjunto completo tiene que pertenecer a la familia. Lo otro es que si tenemos un elemento acá. Inmediatamente el complemento tiene que estar también en la familia. Entonces por ejemplo lo primero que tenemos entonces vacío pertenece a la sigma álgebra. Y la tercera que es como la más importante recordar porque existen otros objetos, por ejemplo lo que se llaman álgebras solamente. Vendría siendo esta condición que es, por ejemplo, si tenemos una colección numerable de elementos. Vamos a poner subconjunto de N. Entonces necesariamente la unión de toda esta colección numerable también tiene que pertenecer. Ahí está. ¿Sí? Y esta es la gran diferencia que existe entre una álgebra y una sigma álgebra. En una álgebra la diferencia es, vamos a ponerle tres prima, es que son las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces podemos hacer como un copy-paste. A ver. Ahí está. Pero la gran diferencia es que ahora no va a ser una colección numerable. Va a ser. Ahí. Genial. Vamos a tener una colección finita. Entonces tenemos I igual a 1 hasta N pongamos. Y de I igual a 1 hasta N. ¿Sí? Entonces esta vendría siendo la definición para un álgebra de conjuntos. ¿Sí? Ya. Entonces lo vamos a cerrar en un cuadro. Pac. Y estamos listos. Ahora. Que sabemos ya lo que es una sigma álgebra. Hay que demostrar. ¿Sí? Podemos demostrar. Que esta M caligráfica es una sigma álgebra. Ya. Entonces veamos por condiciones. La primera condición vendría siendo. Si X está en todo el conjunto. Bueno la verdad es que sí. Si está fácilmente porque. El complemento es el vacío. Y el número de elementos del vacío es cero. El cual es finito. Entonces innumerable. Entonces. Estamos listos. Ahora la segunda condición. Supongamos que A pertenece a la colección. Entonces eso que implica. Que A es numerable. O. No lo hay. O A complemento es numerable. Y esto implica inmediatamente. Que A complemento pertenece a la familia. ¿Cierto? Pues. Sabemos que el complemento es el conjunto de partida. Y ahora la tercera condición. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos una familia numerable? Me pasé. A ver. Ahí. Y ahora pongamos la M. Entonces ahora lo que hay que probar. ¿Qué pasa con la unión? Entonces le puse un signo de pregunta. La unión desde igual. Bueno perdón. De I en los naturales. Y A subí. Pertenece o no. A la familia. Bueno para esto. Uno lo trabaja en casos. Entonces por ejemplo. El primer caso. Es que supongamos que. A subí. Es numerable. Para todo I en N. Bueno y si eso ocurre. Entonces es directo. Que la unión. De todos estos. Va a pertenecer a ser. Numerable. Numerable. Porque. Unión numerable de numerable. Numerable. Y por lo tanto. La unión. Los A subí. Pertenece a la familia. Ya. Ahora el segundo caso. Pac. Es que. Existe un I cero. En N. Numerable. Tal que. Tal que. A subí cero. Es no numerable. Si. Y si esto ocurre. Lo que tenemos. Es que. Como. A y cero. Pertenece a M. Entonces. Tenemos que. A y cero. Complemento. Tiene que ser numerable. Numerable. Ya. Y bueno. Lo que ocurre ahora. Es que. Se toma la. Digamos que. Que es lo que pasa con. Con la unión. Veamos que. Ahora. Si tomamos el complemento. Entonces. Acá la unión. Se va a transformar. En una intersección. Y los A subí. Van a estar. Complementados. Pero. Como esta es una intersección. Todo esto va a estar contenido. En A subí cero. Complemento. El cual es numerable. Por lo tanto. Este de aquí. Numerable. Numerable. Y con esto concluimos. Entonces tenemos. Bueno. Ya necesitamos el paréntesis. Que la unión. Va a pertenecer. A M. Ahí estamos. Listos. La pregunta que queda. Es básicamente. En qué momento. Se usó. En qué momento. La hipótesis. De que. Era un conjunto. No numerable. El que existiera. En ningún momento. Lo mencioné. Y en qué parte. Fue necesaria. Esa condición. Lo otro es. Por ejemplo. Qué ocurre. Si en algún momento. Yo cambio. Esta. Definición. Y en lugar de eso. Escribo. Supongamos. Que A sea. Sea finito. Se pierde la propiedad. De ser. Sigma álgebra. O si cambiamos esto. Por. Numerable. Solamente. Bueno. Y. En esto. Quedamos. Más o menos. Voy a tratar. De hacer la guía. En los próximos videos. Intentaré hacer. El ejercicio 2. Y el ejercicio. 8. Este que está aquí. Si ustedes tienen dudas. Si quisiera que hiciera otro ejercicio. Si alguna parte no entienden. Es importante que. Me vayan. Haciendo comentarios. Proposiciones. De cualquier cosa. Si quieren que veamos el Bartu. Si quieren que veamos otro libro. Algún concepto. En el cual podamos hacer algo. Es súper importante que. Se mantenga la comunicación al respecto. Y así. Se vaya creando. Un contenido más fluido. Bueno. Y eso es todo por este video. Nos vemos en el que viene. Chau.